Félix Bautista Félix Bautista cometió un pecado grave de cara al actual juego de poder. Ustedes saben que ese señor no es santo de mi devoción. No necesariamente por lo que tanto se ha dicho del mismo en la opinión pública, porque caramba, uno no tiene por qué creer a priori. Uno sabe cómo se manejan estas cosas. Simplemente, y vuelvo y lo reitero, mi círculo de amigos es muy estrecho, groseramente estrecho. Y no me consigo con más amigos de los que ya tengo. Entonces, esto no lo voy a decir aupando a este señor que yo no conozco ni me interesa conocer. Ahora bien, si hay algo que trato de no ser es mezquino. Señores, reitero. Félix Bautista le acaba de ganar en San Juan. Al poder y a la más avasallante exhibición de recursos del Estado. En términos históricos. Y yo diría que si Leonel Fernández tuviese al menos 10 ejecutores y estrategas electorales de la estirpe de Félix Bautista, la situación hoy día hubiese sido otra. Y que en la fuerza del pueblo, el sitial que tiene Félix Bautista, que dicen que es el segundo ahí, está más que bien ganado. Es un ejemplo de meritocracia. En esa definición bien lúcida que hace Henry Kissinger en la conclusión de su libro Liderazgo. Léanse ese libro que fue el último que publicó antes de morir. Esa definición que él hace de la aristocracia en la Grecia clásica y cómo se deformó en la Europa medieval ese concepto. Para terminar entonces hablando de meritocracia en el siglo XX y cómo la meritocracia moderna está más emparentada con la aristocracia tal cual se definía en la Grecia clásica y el mito de los metales de Platón. Pero bueno, este señor derrotó al PRM en San Juan. Y todo parece indicar que no hay pacto. Aunque Roque Espallá, tengo una entrevista que nos dio y que sale este fin de semana, habla de otra cosa. Pero bueno, entonces, el PRM no se va a quedar con esa sí. Luis Abinader, para bien o para mal, se ha empecinado en aplastar, en hacer añicos a la oposición. Usted dirá que uno habla fascinado. No, yo hablo como un espectador porque yo soy ajeno a quien esté en el poder. Yo estoy por encima de esas cosas. Me es indiferente que esté el PLD, me es indiferente que esté el PRM, me es indiferente que esté el que sea. Estoy por encima de esas cosas. Entonces, este señor que está en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader, se ha propuesto aplastar a la oposición. Y como Felipe Bautista fue el único que lo desafió con un resultado positivo para él y su partido, pero primero él, porque entonces ahora el Badón de Leónel, mírame, yo fui el que salvó tu dignidad. Si tú hubieses tenido más gente como yo, otra cosa hubiese sido, o más bien otra cosa hubiese sido profesor. Entonces, hay un señor llamado Nidio Encarnación que es el candidato, señores, el candidato del oficialismo en San Juan. Y si Félix Bautista no lo sabe, yo se lo voy a informar ahora. Le voy a hacer ese favor. Desde Palacio se bajó la orden, hijo mío, de pulverizarte en las próximas elecciones en San Juan. Si tú vuelves a ganar, habrá que reconocerlo. Y yo voy más lejos. Si Félix Bautista se salva de esta, hay que etiquetarlo desde ya como el más grande y exitoso estratega político de la historia dominicana. Porque lo que viene para él ahora en San Juan es algo, por cierto, que Jenny Berenice y Miriam Germán están esperando. Porque hay una segunda parte de ese show de la lucha contra la corrupción. Y también le voy a dar esta primicia a Félix Bautista. Se quiere que dicha lucha se comience con él. Porque ya quedan muy pocos del danilismo. Yo no sé si aquel no alugar lo salva totalmente. No sé cuál vericueto legal va a buscar el Ministerio Público para justificar, desempolvar ese caso. O si es que le van a abrir otro. Yo no sé. Pero Luis Abinader no está en la tesitura de perdonarle a Félix Bautista que ganara esa alcaldía en San Juan echándose al hombro al candidato opositor Lenin de la Rosa. Lo tienen en la mira a Félix Bautista. Así de simple, señores. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que comentes justo debajo de la descripción de este video. Comenta y también que compartas estos contenidos. Nuestro compromiso es estar en pie para el próximo. Vamos a dar seguimiento a todo esto, todo lo que está ocurriendo en el escenario político de República Dominicana a Neudi Santos de este lado. Gracias por compartir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Te dejo con mis colegas de la Quinta Pata. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. cárceles en la República Dominicana para que, obviamente, todos estos artefactos tecnológicos, celulares, televisiones y todos los lujos que pueda tener un preso en cualquier cárcel de este país se pueda entrar a las instalaciones, pues, obviamente, el director del penal, que cada penal, cada cárcel tiene su director y ahí después hay un director que es el director general de todas las prisiones. Basilio Hernández. Es el primer responsable para mí de que se den estas situaciones en las cárceles de República Dominicana. Insisto, no por quitarle la responsabilidad a doña Miriam, pero tiene más cosas que se supone que se deslindan responsabilidades, ¿no? Se supone que tú como jefe vas a empezar a deslindar y a reunirte con un equipo de trabajo en el cual tú confías. El director de prisiones obedece a doña Miriam Germán, su jefe directo. Entonces, si de repente suceden este tipo de situaciones, los primeros que deben de ser investigados son los directores de las penales, después el director general de todas las prisiones y después a doña Miriam Germán. Porque para que eso entre es obvio, es obvio que se necesitan algunas cuestiones, quizá técnicas, cablería, yo qué sé yo, para que puedan ser instaladas arriba de las azoteas de las celdas. Cualquier custodio, el director, cualquiera que trabaja ahí, se está dando cuenta de lo que están haciendo. Si se los permiten, es porque obviamente esos delincuentes pagan un peaje para que se puedan instalar esos repetidores de Wi-Fi. ¿Quién se beneficia de esos peajes? Pues primero el director de ese penal. Y así te vas con todo lo que entra, ¿no? Televisiones y sustancias ilícitas, ropa que a lo mejor no puede haber, en fin, un sinnúmero de cosas de las cuales los presos que están dentro, que pueden tener la posibilidad económica de poder pagar, pues obviamente les va a llegar eso. Entonces, creo yo que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar directamente primero al director del penal donde se encontraron esos artículos. Y obviamente doña Miriam tiene que salir a dar la cara y decir por qué está ahí y despedir a ese director y al director general de todas las prisiones. Porque eso solamente fue en esta cárcel, Quién sabe en todas las demás que hay en el país y sigue habiendo este tipo de cosas y demás cosas. Como dice, ahí se planean asesinatos, se planean todavía negocios, siguen actuando. Mira cómo Carlos Rubio decía que el chino, el famoso empresario de la sustancia ilícita, seguía trabajando dentro de la misma cárcel organizando todavía esa estructura, importando todavía esas sustancias, exportando, ahí se desarrolló todo el asesinato de su hijo por parte del César, aquel que ustedes saben, en fin, y todo fue dentro de la cárcel. Tanto es así que cuando muere el hijo del chino le dan permiso de salir a ese delincuente, le dan permiso y lo custodian como que si fuera quien para ir al velorio, en qué parte de la bolita del mundo un preso con esa magnitud puede darse el lujo de que me escorten para yo ir a velar a mi hijo. Si usted es un delincuente. Roberto Hernández Basilio, así se llama. El director de prisiones. El director de prisiones generales. Ese señor, ese señor no lo van a quitar porque ya se ha demostrado que no lo van a quitar porque dentro de su gestión han pasado cosas increíbles ahí. Recuerden los prófugos que se fugaron. Sí, sí, sí. Que esos fueron los más vistosos pero es que ya y eso no habían salido de la prensa. Había una recua de reos que se habían fugado y que no habían salido de la prensa. Eso se hizo viral por la forma tan burda que fue. Pero eso, con este señor a la cabeza ahí. Pero que también, señores, hace dos años ustedes nos recuerdan que había un centro, un call center ahí en la victoria. No nos recuerdan. Claro que sí. Un call center que incautaron como también más de una docena de routers, de cámaras de seguridad. O sea, toda una empleomanía, una empresa dentro de la cárcel ahí. Y las desmontaron. Pero yo me pregunto, ¿las desmontaron para qué? Ah, ¿por qué? Para innovar, para renovar sus equipos, porque ahora que están utilizando Starlink. O sea, es una vaina a la clara. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo no lo van a quitar. Pero deberían quitarlo. No lo van a quitar, no lo van a quitar. Y yo pidiéndole a Rauter, aclaro que me cambie el Rauter, que tengo como un año y pico con el plan ese cambiado. Señores, pero recuerden, le daban internet en la cárcel. Tengo aquí para Najayo. En la cárcel, los presos le daban internet a los pobladores de la Victoria. Es el colmo. Entonces, esta señora sabe eso hace dos años. Le llevaron, vamos a poner, ella entró. Pero mira, la narrativa es diferente, Maracayo. ¿Por qué? Lo que dicen es que no pueden quitar, que no pueden eso de bloquearle la señal, porque se la bloquearían a los residentes de Najayo. Y tú lo que estás diciendo es lo contrario de la Victoria, de esos sitios, que son ellos que le dan internet. Claro, eran así. No, eso es lo que ellos quieren decir. Parece un cuento. Es verdad, dijeron que no se podía bloquear la señal exactamente. Y es al revés. Bueno, no voy a entrar ahí, porque cuando viene a ver el chivatazo, se lo dieron. Y le quitamos la protección que está recibiendo la gente de la Victoria. A lo mejor están cuidados de una manera más óptima por los presidiarios del penal. Ya ustedes saben que el cambio no fue cambio, más de lo mismo. Así que reflexionen bien en estos próximos meses para que no se lleven otro fiasco, porque esto no tiene cómo enderezarse. Somos la quinta pata, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerden suscribirse, compartir el video, darle like y todo eso, como diría Edwin Cruz, que por cierto ya lo está dejando de decir, pero lo va a retomar. Nos vemos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero sí también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1. 1. Gracias.